Para Kika, la familia Canela Hace fácil los días, los meses y los años Siempre te llevaré conmigo ¡Pacífico! Hace tiempo quería decirte que te quiero Hace tiempo que te llevo en mi corazón Como regalo te ofrezco mi gran cariño A cambio que tú me des tu dulce amor Los días pasará, los meses pasará Los años pasará, pero mi amor no te olvidará Los días pasará, los meses pasará Los años pasará, pero mi amor no te olvidará Para Geraldine, Córdoba El día 12 de septiembre Está en completo años Repártame su papi, Pedro Córdoba ¡Feliz cumpleaños! Hace tiempo quería decirte que te quiero Hace tiempo que te llevo en mi corazón Como regalo te ofrezco mi gran cariño A cambio que tú me des tu dulce amor Los días pasará, los meses pasará Los años pasará, pero mi amor no te olvidará Los días pasará, los meses pasará Los años pasará, pero mi amor no te olvidará Y para el señor Hernán Herrera Y su programa caliente, caliente Radio Pacífico La radio me está de moda Los días pasará, los meses pasará Los años pasará, los meses pasará Los años pasará, pero mi amor no te olvidará Y detención para todo el Perú Pacífico 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 Pacífico